El fuerte verano sigue ocasionando problemas en varios municipios del departamento. El desabastecimiento de agua cada día golpea a más municipios del Valle del Cauca. Teníamos por parte del IDEAM y de la Unidad Nacional de Riesgo que la semana bastante iba a ser muy lluviosa, no pasó así. Volvimos a llegar al desabastecimiento, hoy tengo 8 o 9 municipios con mayor fuerza de desabastecimiento, como en el caso de Zarzal, el caso de Anzermanuevo, el caso de La Cumbre, Restrepo, Viges, San Pedro. Jesús Antonio Copete, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, sostuvo que se está solicitando más apoyo al Gobierno Nacional para suplir de agua a los municipios afectados. Estamos solicitando hoy a la Unidad Nacional que por favor dos cosas. La una, prorroguemos los tanques que ya nos van a vencer, este mes se nos vencen los cinco tanques que tenemos y al mismo tiempo que nos envíe uno o dos tanques más que necesitamos. La recomendación es para que la gente ahorre agua y no la desperdicie lavando fachadas, carros o andenes. El agua es para el consumo humano, eso es una directriz nacional, por lo tanto le pedimos a la gente que no use el agua para lavar carros, para lavar fachadas. El razonamiento sigue en algunos municipios de 10, 15, 20 horas.